¡No lo dejaremos vencer! Soy Juan Carlos Carrizo del Foro Pensar Horizontes, uno de los integrantes que organiza este evento. Y bueno, este evento surge como continuidad del evento que organizamos antes que asumirá desastrosamente este gobierno, mi ley, el 8 de diciembre pasado, del año pasado de diciembre, que se llamó justamente Un Momento para Recordar los 40 años de democracia y los 75 derechos humanos. Justamente ahí se congregó una cantidad de organismos, de grupos, y nos gustó tanto, salió muy lindo, nos gustó tanto, y fue tan importante esa unidad que se logró, que dijimos, hagamos algo parecido, pero para el primero de mayo. En eso estamos. Bueno, este lugar es más chico que el otro, pero está cada vez llenando más gente, así que vamos a rebalsar. Y esta convocatoria de hoy es ni más ni menos para tratar de poner un granito de arena en este mundo de resistencia que estamos construyendo y que debemos agrandar cada día, y más ahora que nunca, con lo que se ha aprobado hoy en el Congreso Nacional. Todos los que han aprobado esto van a pasar a la historia como traidores. Y en este marco de unidad que estamos logrando, vamos a ir gestando nuevos movimientos y el horizonte que sea de verdadera libertad. No la de carajo, sino la verdadera libertad. En este Día del Trabajador, abrazar desde lo que es la unión del movimiento obrero organizado, en el vínculo con los sectores estudiantiles, con los sectores de organizaciones sociales, con los sectores de derechos humanos, poner en conocimiento que este proceso de unión se está dando y que la forma concreta, en lo inmediato, en el primero de mayo, va a ser con seis puntos donde vamos a celebrar el Día de los Trabajadores, con los trabajadores, con las familias de los trabajadores, pero entendiendo que el lugar de encuentro va a ser la calle y es ahí donde vamos a recuperar los espacios, donde vamos a defender los derechos que nos están queriendo tocar. Quería comentar un poco sobre la situación del Banco Nación. Nosotros, como trabajadores de la banca pública, tuvimos una lucha muy importante que fue sobre la no privatización del banco. Nosotros, desde que asumió Javier Milei en diciembre del 2023, tuvo en su eje de campaña, claro, fue como el cierre del Banco Central y la privatización de empresas públicas, entre ellas incluyó al Banco Nación. El Banco Central comenzó, como de alguna manera, a ser una demonización mediática sobre el Banco Nación, diciendo que era una empresa deficitaria. Y nosotros, como trabajadores, que estamos ahí, que sabemos los números, sabemos muy bien que eso no es real, porque si analizamos el contexto del año 2023, el Banco Nación arroja una ganancia de alrededor de 700.000 millones, en lo que es el índice del ROE y RAE, es uno de los más importantes del sistema financiero, incluso los niveles de morosidad son equiparables a cualquier banco del sistema financiero. Y además, la aplicación BNA+, es una de las más importantes del mercado, inclusive incorporó a 10 millones de usuarios nuevos. También, Javier Milei necesitaba, de alguna manera, un brazo ejecutor para poder llevar a cabo la privatización del banco, y decide nombrar como director del Banco Nación a Daniel Tillar. Daniel Tillar, para aquellos que no lo recuerdan, ha sido un protagonista muy importante en el 2001, fue y participó en la campaña de Cavallo, fue subsecretario de Normalización Patrimonial, y lo que permitió en ese momento fue la liquidación de las empresas públicas. Entonces, el objetivo que él tiene dentro de lo que es el Banco Nación, es básicamente pasarlo como sociedad anónima para privatizarlo. Desde nuestro gremio empezamos a ver esto, desde diciembre del 2023 empezamos con una campaña de concientización en cada una de las sucursales del Banco Nación a lo largo y ancho del país, tratando primero de explicarle a cada uno de los trabajadores y trabajadoras la importancia y el por qué no concebimos con el sistema de privatización, primero para defender nuestro puesto de trabajo, pero también por la función social que tiene la banca pública, como principal motor del sistema económico y productivo del país. Por eso creemos importante en que esta lucha no es solamente de los bancarios y bancarias, sino de la sociedad en su conjunto, y que cuando nosotros decimos que la patria no se vende, creemos y estamos confiados en que el Nación no se vende. Soy Alejandra Bermejillo, cantora, docente, y estoy acá en la casita colectiva homenajeando en este día previo al primero de mayo a nuestros trabajadores. Un homenaje, un reencuentro, una manera de mirarnos y de replantear nuestra vocación de trabajadores. Como trabajadora de la música, va mi saludo a todos aquellos que hacemos este hobby, como dice la vicegobernadora, este hobby con el cual muchos de los compañeros y compañeras viven. Bueno, va mi saludo para todos los trabajadores, deseando que tengamos más seguidos estos encuentros, estos lugares para vernos y para generar nuevas posibilidades, nuevas esperanzas para todo lo que en nuestro país está pasando. El primero de mayo muchos los festejan, otros los conmemoran, otros los recuerdan y los lloran. Yo creo que más allá de calificativo adjetivo que lleve, ese día debe ser un día de recordación histórica, porque allí un poco comienza la organización moderna dentro del capitalismo, del movimiento obrero internacional, y es en homenaje a aquellos mártires de Chicago. Pero bueno, es una continuidad de lucha. Con la nueva forma y con los nuevos integrantes hay que recordar el primero de mayo como un movimiento de lucha. A todos los trabajadores, las trabajadoras independientes, organizados, sueltos que anden por ahí y también los que están desocupados, un abrazo, un saludo y a seguir luchando. Salud por ustedes. Salud por ustedes. Salud por ustedes. Salud por ustedes. Gracias.